Y a pesar de que el coronavirus amenaza con cerrar las salas de cine de los Estados Unidos, Hollywood estrena varias películas este fin de semana. Un drama romántico de tema cristiano y un thriller de acción con Vin Diesel. Nuestra crítica de cine, María Salas, nos ofrece sus recomendaciones. Veamos. ¿Qué tal a todos? Aquí con ustedes, María Salas, desde Hollywood. ¿Qué películas llegan este fin de semana a la gran pantalla? Hay dramas románticos, acción, suspenso y comedia. Amigos, lo que está en cartelera. ¡Hola! ¿Qué te gusta más, el pelo coloradito o moradito? Natural. ¡Natural! Para los más románticos, llega al cine el drama biográfico I Still Believe, Mientras Estés Conmigo. K.J. Appa y Britt Robertson son la pareja de enamorados del momento y los protagonistas de esta historia, basada en la vida de un cantante de la música de rock cristiana, Jeremy Kemp. La trama se centra en el amor y pérdida de un ser querido. Los creadores de la canción de mi padre, los hermanos Andrew y John Irwin, nos ofrecen otra conmovedora historia sobre el poder de la oración y la esperanza. La cinta se filmó en Alabama. Las escenas de conciertos son reales, con más de 3.500 extras durante una secuencia en vivo. Appa cantó y tocó la guitarra de verdad. Romántica, emotiva, conmovedora. Prometemos que derramarán una o dos lagrimitas. Memorias son reales de esto. ¿Qué es esto, policía? Si prefieren los thrillers de ciencia ficción, Vin Diesel protagoniza y produce Blush Shot, basada en el superhéroe del popular cómic del mismo nombre. Diesel le da vida a un soldado fallecido, Ray Garrison, quien es resucitado por una corporación como un superhumano. Con una fuerza imparable y nanotecnología corriendo por sus venas, Blush Shot es ahora más poderoso y capaz de autosanarse instantáneamente. La compañía toma control de su cuerpo y mente. Ahora su misión será averiguar qué es real y qué no lo es. La mexicana Aiza González y el sexy escocés Sam Hugen completan el reparto. Lo mejor del film, la acción frenética y los efectos visuales. Pero demasiado convencional. Aquí no faltan las peleas y persecuciones. Visualmente, deslumbra. Yo soy María Salas para Televisión Martín. ¿Estás seguro de eso? Revención es lo que hace a un hombre como tú. Excepcional. No sabes nada de hombres como yo. Eso es absolutamente fantástico. Me siento así.